le metes truco, etcétera, pues son muchos los casos que han dejado en evidencia que finalmente terminan teniendo más firmas que votos. Ese es un buen punto, Manuel. Puede que uno tenga las firmas, pero los independientes hoy aquí y habiendo, salen pero por debajo de las piedras. Uno levanta una piedra, sale un candidato independiente. ¿Le alcanza a los candidatos independientes hoy para dar la batalla hacia el 2018? ¿Hay firmas para todos? Pues sí. Mira, primero yo creo que se está partiendo de un supuesto de que están saliendo debajo de las piedras los candidatos independientes. La verdad que candidatos todavía no hay. Se llaman aspirantes. Prospectos para candidatos. Mira, yo te doy matemáticas. En 2015 hubimos 122 aspirantes. Solamente 22 logramos cumplir los requisitos para ser candidato. Y solamente uno ganó. Es decir, menos del 1% de los aspirantes tuvo éxito. Y ya te digo, de 122 a 22 nada más candidatos. Entonces, no está fácil con esto estoy diciendo. Tampoco lo estoy poniendo como que tenga que ser una hazaña que no lo puedan lograr. Sí se puede. Soy un convencido que se puede. Ahí está demostrado, por supuesto. Pero no puede ser un trabajo improvisado. Tiene que ser un trabajo planeado. Una decisión de trabajar de manera organizada le requiere mucho trabajo, organización y estrategia. Pero al que llegue, Manuel, al que consiga las firmas, haga el complejo proceso, ¿le alcanza para figurar siquiera? Dependerá quién. Es que el candidato independiente finalmente es el mono. Pues sí, como dice Alejandro, que prenda, ¿no? Que prenda de manera espontana. Pues depende de quién. Cosa que yo, francamente. Tiene que calentar una silla. Tiene que despertar pasiones. Tiene que ser alguien que motive, que te ofrezca algo. O sea... ¿Cómo hiciste tú? A ver, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo sí despierto pasiones. ¿Cómo fue lo tuyo recabando firmas? O sea, ¿qué hay atrás de recabar firmas? ¿Hay una estrategia? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? Bueno, primero tuvimos mucho aprendizaje. En aquel entonces el recabado de firmas se hizo a través de cédulas en papel. Hoy va a ser a través de una aplicación que inventó el INE, que no está aprobada y que dejaron verlo claro, ¿sí? Este... que estoy seguro que le facilita el trabajo al INE. No sé si a nosotros... ¿Facilita la transparencia también? No sé. ¿Tú conoces la aplicación? Nadie la conoce. Es un misterio. ¿Pero cómo fue el proceso? Ya que te preguntaba María, en papel, ¿cómo se puede alterar el proceso? Hay que juntar un montón de firmas. En papel el trabajo es un trabajo personalísimo el que hicimos platicando con la gente convenciéndola. Mira, en 2015 fue tal el proceso que le dedicabas 15 minutos a una persona para convencer lo que te diera la firma y luego se te quedaba viendo y te decía, ¿entonces por qué partido? ¡No! Decías tú después de 15 minutos. ¡Es impartido! Bueno, 7 mil firmas diarias, nos decía Esteban Illades. 7 mil. No puedes... Bueno, en todo el país. Son 300 distritos. Sí, pero ¿cuánta gente necesita? Nosotros logramos 15 mil firmas en un distrito. Son 300 distritos. Por eso hablé mucho trabajo, organización y estrategia. ¿Está listo el país, además de la infraestructura, el trabajo, calentar la silla, pero está listo el país para votar por un candidato independiente después de lo mal acostumbrados que estamos a tener a los partidos? Mira, yo te lo contesto muy simple. Primero, yo fui jugador de fútbol americano y si te gusta el fútbol americano y ves la repetición de la jugada, ves que se abre el hueco y el buen corredor sabe encontrar ese hueco y luego se cierra. Yo no sé cuándo se va a cerrar, pero lo que sí te puedo prometer es que ahorita en México está abierto el hueco para los independientes. Abierto está. Mucho se ha hablado de cuánto va a afectar o de qué tamaño va a ser el boquete que deja Margarita en el PAN. Pero la otra es, pues hay una carambola ahí, porque yo creo que va a barrer a más de uno de esos 24 aspirantes a candidato independiente. Por lo menos por reconocimiento. Yo creo que a Margarita le hace mucho daño Calderón, es lo que yo creo. Todo lo que se quejó Margarita ahorita que se salió del PAN, lo hizo su marido cuando fue presidente de la República. En lugar de ponerse a gobernar, se dedicó a lastimar a todo el panismo. Pues sí, ahí dejó. Pero no podemos juzgar a Margarita por lo que hizo Felipe, ¿no? Pero entonces que nos diga dónde lo va a mandar, nos urge saber a dónde lo va a mandar. Pues sí lo está cojando. Porque tú no más razones, vamos a suponer... Es que es esa lógica de Andrés Manuel, decir la esposa de Calderón... Permíteme, permíteme, no, 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 no tiene que ver con eso, tiene que ver... Tú razónale, vamos a suponer que Margarita el día de mañana fuera presidente. A suponer, ¿dónde se va a refugiar Calderón? En el PAN. ¿Tú crees que se huirá al DIP? No, yo creo que se huirá al PAN. Y ya el PAN ya le hizo un terrible daño. Y además cometió un daño peor al país. Le regresó el poder al PRI con un PAN destruido. Y eso no tiene nombre. A ver, bueno, pero ahora sí que haya sido como haya sido. Ella es, yo creo que la más conocida, sin duda, la más popular entre los candidatos independientes. Yo creo que con dificultad, no digo que no, porque eso no lo hace nadie. Tiene que levantar pasiones. Eso nadie lo hace fácil, pero Margarita y Ferri son los que pueden juntar las firmas. El Bronco, porque... A ver, hablemos del Bronco, María. Porque eso no ha hecho otra cosa. El Bronco dio la sorpresa y luego la decepción. Todo mundo suponía que era un... porque fue un hecho sin precedentes. Y el Bronco al final salió siendo un... Pero no ha gobernado y se ha dedicado a construir esta cantidad. Pues la sorpresa. Pero no está pagando el Nuevo León. La gente no está contenta con él. Pero ahí está el señor gobernando. ¿Gobernando? Bueno, con el puesto de gobernador, pues. Bueno, Manuel, pues, francamente, tú... A ver, tú, de estos 24 aspirantes, ¿a cuántos les ves futuro? Como independientes. Yo no digo ser competitivos, yo no digo, ¿cuántos de esos van a estar en la boleta? Porque eso también es un indicador. Es un indicador primero, un indicador inmediato. Yo creo que no tendremos más de dos. De la que tú llamas pasión. Yo creo que no tendremos más de dos. Ese es mi análisis. Es lo que yo creo. Basado en la experiencia. ¿Cuáles dos? No sé. Primero tendrá que juntar las firmas, repito. Ojalá, Marichu, y ojalá... Es que yo no estoy preocupado ni ocupado en quién va a ser candidato independiente a la presidencia de la república. Ni tampoco quién va a ser candidato del PRI ni quién va a ser candidato del PAN. Tú no, pero nosotros sí, Manuel. A mí me tiene mucho más preocupado. Bueno, es que tú tienes mucho trabajo. No, pero es que a mí me tiene mucho más preocupado qué clase de congreso vamos a tener el día de mañana. Eso es mucho más preocupante. En este país el problema es que no hemos tenido vigilantes, no hemos tenido instituciones contra peso. Vino Ángela Merkel precisamente a México de manera reciente y la primera declaración que hace es a México le faltan contrapesos. Entonces, México le urge contrapesos y todo mundo anda preocupado por quién va a gobernar y nadie anda ocupado por quién va a vigilar. A este país le faltan vigilantes. Todos los excesos de gobernadores, todos los excesos de presidentes de la república que hemos padecido los mexicanos fueron solapados por congresos cómplices. Pero es una preocupación legítima, me parece. Yo prefiero preocuparme y ocuparme por integrar un congreso precisamente que sea contrapeso. Y en eso estoy trabajando. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Manuel. María, muy buenas noches. Gracias, Kiren. Con esto nos vamos. María, que tenga usted muy buena noche. Gracias. Gracias.